Mami No loco se hace ¿Pero qué pasó mami? ¿Pero qué pasó mami? ¿Pero qué le pasó? Mira a ella, ve Venga le digo mami, venga, venga No me diga nada amigo, ella no me quitó mi pelo ¿No? ¿Yo le quitaba eso a usted? Ah no, salió solo No mami, yo no le he hecho eso a usted mami No, voy a usted amigo, hágame el favor ¿Pero por qué dice que fui yo mami? ¿Me vio? No era que no fue con lo suyo No mami, yo no he sido mami A mí también respete mami Yo estoy trabajando aquí mami Táteme en serio, ya es bien atrevida A ver, a ver, a ver, se me hizo caer la peluca Bien mami, ¿Cómo así mami? ¿Cómo así que le cayó? ¿Cómo así que le cayó? ¿Pero por qué? Pero mami Pero mami Yo no estoy viendo mami, yo estoy aquí trabajando mami ¿Cómo así? ¿Qué le pasó? Si quiere pregúntale a la señorita Que yo no fui, sino que yo no fui mami No, no, usted no fue Yo no he sido mami No, yo estoy aquí trabajando mami ¿Cómo así? No, yo estoy trabajando aquí mami ¿Cómo así? No, usted ahí no cargue nada, pégala con ella No, usted tiene que pegarla mami, ¿cómo así? Mami, yo estoy trabajando aquí mami Ve No voy a buscar pelea con ella porque vea Yo estoy trabajando aquí mami y ve ¡Mami No, trampa ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasa pe? ¿Cómo eras peluca? ¿Cómo así mami? ¿Qué pasó? no sé atreviment ¿кийere que le pegue la rapada por atrevido? No, eso de respeto con usted Pero mami, pregunte ¿Cómo así mami? ¡Mire, con esa margen me ha dicho que okean peluca mami! Me trae tu peluca mami pero mami porque tiene que tirar zapatos mami señoras y yo no he hecho nada la calle de esta zona pero el viento está haciendo bien en tu casa mami porque tampoco puede venir aquí a la gente que tumbó peluca porque yo no te tumbado nada pero qué le pasó mami si quieres pregúntele que hay testigos pregúntele a la vecina y dirá que yo no fui pregúntele yo no he sido mami Dios trabaja